Hola, 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 muy buenas a todos, estamos nuevamente con otro video más Estamos con el segundo episodio de Never Alone Si recuerdan en el capítulo pasado, comenzamos el juego y nos encontramos con el señor Boo Y con alguien que había destruido nuestra aldea Aparentemente lo que está buscando, el que nos la raba como las bolas de fuego Es estas boleadoras, no sé para qué las quiere la verdad Pero bueno Ah, pensé A ver, se me fue el hielo, ¿no? Ah, vuelve, vuelve Bueno, sí, vuelve mejor, vamos Tengo que saltar con los dos, ¿no? A ver, esperemos Llega ¡No! No, salte mal A ver, ahora, ahora, ahora Vamos rápido, vamos rápido, salta Bueno, por lo menos, si salto yo, este zorro también salta, ¿no? No A ver, está demasiado lejos El zorro no sé si llega Digo, la niña no sé si llega El zorro 100% seguro que llega Sí, y por mucho Bueno, ella también, ahí está Vámonos Vamos rápido No No me dio que adelantar tanto Lo sé, lo sé, lo sé Que si me adelanto demasiado Ya Me voy a morir A ver cuando pare esto Cuando veo la otra roca Salto Y hasta que ella no venga Yo no puedo seguir avanzando, ¿no? Ay, vamos Que me Que me voy a caer, como decía así Ahora Ahora Menos mal que No la tengo que ir manejando yo No No llega No llega No llega Bien, tenemos que ir los dos juntos Ya está Ya está Vamos a dejar que suba ella Yo saltaría ahora No sabía que se iban a romper esto Ahora Cuando esté más o menos cerca Salto Ahora Y Ahora Que se está rompiendo Que se apure, que se apure Que se apure Es que se están rompiendo las No sé si son Témpanos esto No De hielo Ay Es que tengo que ir con el movimiento Bueno, por lo menos me dejó acá Tengo que ir con el movimiento Del otro personaje Ahí está Bueno, por lo menos me dejó acá Pero bueno A ver el zorro Él Es mucho más rápido que yo Así que Tiene que poderse ir Ah, poliadoras Ahí está Vámonos A ver Se ha guardado la partida Ahí Esto no creo que se rompa No, esto ya no se rompe Otra vez el oso A ver Vamos Y acá no puedo ir con el zorro ¿Saben por qué? Porque Tengo que usar las boleadoras Ay, me reventó No me tenés que haber agachado ¿No? Vámonos Cuidado con la ventisca Cuidado con la ventisca Salto La verdad es que Hay peces también Bueno Él no creo que va a saltar O sí Sí puede Sí puede Sí puede saltar Sí puede saltar Vámonos ¿Puedo venir para acá? Ah Pensé que tenía que ir para abajo Pero no Tengo que esperar hasta que baje eso ¿No? Bueno, parece que no me va a quedar La otra Vamos rápido Antes de que venga Vámonos No Ahora Y ahora tengo que esperar ¿No? Ahora Voy Voy con el Con el zorrito Espera, cambio Por si tengo que usar las boleadoras Más que nada Listo Que se va a caer ahí Ah, no puede pasar Ah, pero le puedo hacer así ¿No? No Ahí está Quede tanto ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a morir también o qué? No, no Ah, a nosotros nos van a llevar los peces Bien, perfecto Tenemos que ir caminando, ¿no? Espera Voy con el zorrito Es que El que los va dirigiendo Es el zorro Así que Tengo que ir con él Sí o sí Con que vaya acá Ya está Ahora No, que nos van a seguir persiguiendo El oso No, 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 no A ver, tenemos que escapar Sí o sí Salto Bien, bien, bien Sí, ha caído Aunque no hayamos desechos No es el único perseguidor Uno sombrero No se ve por vencido Exactamente A ver, pero qué Hay más presas Que nos lo hemos encontrado dos veces ya Tampoco Un búho Falta de hielo grueso Llegó Esta es una resultada extraña Ah Estos se van hundiendo por el peso Tengo que tener cuidado No llegó Ah, mirá Ala Oh, ya entendí, ya entendí Pero no sé por qué no llega ¿Estás saltando bien o no? A ver, ahí A ver Espera a que golpee ahí Ahí ha golpeado Y ahora subimos Ahora no No sé cómo es que funciona esto La verdad Ha golpeado No, no llega tampoco A ver Acá voy a ir con el zorro Por los saltos Uy Lo va aplastado Voy a imaginar con el zorro Creo Imagina por los saltos O no La niña ya puede esperar Ella creo que va A poder cruzar perfectamente Si me Era ahí No Es que no sé cuándo van a subir Y cuándo van a bajar Me va a dejar en el mismo lugar ¿No? Vamos a cambiar De personaje Esperemos a que choque Y después vamos Uno más Vamos Ahí está Por acá Y ahora Espera a que vuelva a bajar ¿O no? Esperemos que baje Agarro un poco de carrera Y me mando Pero Es que No puedo controlar Ay Es que no puedo controlar Al otro Para que no se caiga Yo voy controlando Uno solo Mira Ahí Por favor que no se Cierra eso Creo que voy a esperar Hasta que Se acerque un poco más Ahora Ella también puede saltar Y ahora Espero acá Ahí por ejemplo Vamos a hackearnos acá Y esperemos Sé que puede haber cruzado Pero Es mejor esperar Ahora Esto no sé si Se romperá también Uy Casi 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 Ahora 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 Espera Espera Uy Menos mal que la Que la computadora Hace lo que yo quiero Y ahora ¿Para qué lado es? Ah Para ese lado No No ¿Por qué se cayó? Hay veces Que no Que no entiendo Este juego Porque no sé Por qué se cae Tenía por qué Haber caído La verdad Mira Ahora cuando Podamos Saltamos Nos quedamos acá Un rato Es que se Es que se cayó El zorro ahora Yo acá Esperando Todo tranquilo A lo mejor Porque salté ¿No? Bien Y ahora se ha muerto La niña A ver A ver A ver Este juego también Esta no es una zona Complicada La verdad Acá Mira Ahí Esperemos Después bajamos Bajamos así fácil Esperamos acá un rato Después vamos los dos juntos Ahí ha chocado Vamos a que baje Saltamos Vamos por acá Bien tranquilos Nos quedamos acá Agarro el zorro Salto Ella también va a saltar Ahí está Voy a cambiar A ella Ahí está Para las voladoras Ah no Pensé que tenía que romper esto Pero no A ver A ver A ver Nada más Uh Que silozo por acá ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno Me lo puedo saltar Ah pues no A ver ¿Qué cree que haga acá? Ya sé Que tengo que hacer así Lo sé A ver Algo tengo que hacer acá La pregunta es que ¿Y si le doy con las voladoras? Tampoco ¿no? Pero de eso tampoco Acá con el zorro dice Ahí está Y ahora Y ahora Con esta ¿no? Acá Ah Que le dé al oso Sí ¿Y qué? ¿Qué lo Tengo que ir matando así ¿O qué? Ah Que se va rompiendo Ahí está Mirá Ole Salto Y ahora tengo que seguir Con esta ¿no? Toma Vuelvo a subir un poco Otra vez el zorro A la mierda Ahora sí que me jodió El plan Ahora sí que me ha jodido El plan por completo No Me enganchó justo Bueno Por lo menos Queda acá A ver Por acá Ole Nos vemos Ahí está Que de tanto Bueno Ya está Es que ese oso No va a seguir persiguiendo ¿Puedo hacerle cuenta de qué? Un geyser Un geyser Un geyser De colores Continuamos Vamos en una ballena ahora Nos comió la ballena Tenemos que haber muerto Congelado Ya creo Yo también me pregunto Cómo es que no se han Ahogado todavía A pesar de la grande Desdote de casa Del De Kunuk Sakusha Yuka Durante un día Despejado Tal tiempo Inclemente Hacia Que fuera imposible No entendí El qué Que pudiese nadar Y mirá Estos ya tienen que estar muertísimos O no Pero muertos Muertos Es que estas son Bajo cero Pero más de bajo cero Las aguas A ver Pero aquí lo ves Esto o el otro No es para el otro No El zorrito ahí Si es para este lado Ahora voy a romper esto Otro bodo Vida de subsistencia A ver A ver el zorrito Lo que Esperará A que baje eso O no Ah pues parece que no Bueno vamos por este lado Se puede seguir nadando Ah ahora si Ahora si puedo nadar Ok No Tal parece que tengo que ir para aquel lado Ahí está A ver Por acá no se puede Ah si se puede Pero Uy A ver Este tiro va a estar complicado Oh no tanto A ver Si me coloco acá Que pasa Le doy ahí Un poco más arriba Más arriba Un poco más arriba No Ahí Ven que hay como algo ahí Ay casi No un poco más arriba Yo diría que más o menos Ahí no Pero le pegué o no Ahí no Ahí Esperá Es que le pegué No me joda No le tengo que pegar a eso O pues Me voy para ese lado A ver que onda Y acá que hay No por acá no se puede Es si o si Por ahí Parece Pero la pregunta Ahora es Cómo voy a pasar Es que le Estoy pegando O no Ahí Ahí le tiene que haber pegado A mí no me jode A ver Esto no robota Ve Ahí le tiene que haber pegado Y esto no lo puedo romper No Esto no se puede romper Y por la parte de abajo Que puede ir Ah Que se puede ir por la parte de abajo Listo Ya está No lo sabía La verdad No lo sabía Esto se rompe Sí Esto se rompe Esperá Entonces puedo usar al zorro Pero rompete Ahí está Puedo usar tranquilamente al zorro ahora Para que vaya bajando esto Y para que ella suba Subite Ahí está Vamos a dejar que ella suba También ahora Ahí está No No, no, no No desaparezcas No Se me queda ahí el otro Bro Vos quédate acá ¿Qué quedas subiendo ahora? Lo que es para uno Ahora Ahí está Esperá Que tengo que romper eso ¿No? Con la boleadora Uno más Ahí no llegó Uno más Y listo Se va a incrementar El nivel del agua ¿No? O algo así Ah, no Pensé que me había muerto Nada que ver Tengo que ver Hasta que incremente El nivel del agua O algo A ver ¿Y qué hago con esto? ¿Se habrá incrementado El nivel del agua Del otro lado también? A ver Vamos a ver A lo mejor sí, ¿no? Puede que sí Que se haya incrementado también Ah Ahora sí Puedo subir o no Ahora sí Ahora sí O tan complicado no era Al final No, espera, espera, espera Ahí está Ahora sí Si querés subir, subir Ahora sí Si querés subir, subir Vámonos A ver ¿De acá ¿Cómo puedo pasar? ¿Para acá abajo, no? Pero ella no sé Si puede pasar por acá Esa se choca Por ahí Tengo que ir así, ¿no? ¿Hay un acuerdo O algo? Creo que no Pero Hay algo acá No Ay, qué mala suerte Me viene a caer Justo ahí Es que hay veces Que no salta Muy alto O yo lo doy antes O no sé Pero siento que no salta Muy bien Muy alto En sí El juego me va gustando Hace rato que no juego Uno de plataformas así Pero está bueno A ver Zorrito ¿Querés bajar? Ahí está, verá A ver ¿Qué pasa si me quedo acá Y esta le Y esta le pega así Ajá Eso era lo que quería hacer yo Bajo A ver esto también Si baja ¿O no? ¿Baja o no? Si, me lleva a mí ¿Y a la otra qué? Ah, que le tengo que pegar a este también Ah, qué puntería Ojo Qué puntería ¿Y esto qué es? Uno más ¿Pero para qué es este? Ah, para que yo me pueda Agarrar de él, ¿no? Ah Ahora sí Ahí está Y ahora Esta puede subir Esta puede subir Y ahí está Ah, ahora sí Subo con este Aunque no me parezcan Es medio complicado manejar A los personajes Voy con este Y bajo ahí Sube la niña Subo yo Y listo, ¿no? A ver Otro más acá Para poder trepar ¿Este puede trepar o no? Sí A la niña Ahí está Ahora Y ahora queda este, ¿no? A ver Esta que suba Yo me subo ahora Tengo que llegar hasta Este lado Vamos Vamos Vale Bueno, como que cada uno Tiene su función Por suerte Uy, el zorro casi no llega Igual no pasaba nada ¿Bien o no? A ver A ver Desde acá Si lo puedo pegar Toma abajo No A ver el zorro Ah, que es por la parte de abajo No, no, no Que es por la parte de abajo Hay como unas cuerdas Ahí, a ver Por eso no estaba Viniendo Este zorro por acá Es por acá Espera ¿Qué pasa si me quedo acá? ¿Por qué se cambió Si yo estaba manejando el zorro? No lo entiendo, la verdad ¿Si yo estaba manejando Al zorro? Y se Vinó para este lado Tengo que esperar hasta que Creo que lo tengo que dejar acá Me balanceo bien Un poco más Y me tiro, ¿no? Uy, casi, 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 casi Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora no puedo hacer nada? Tenta acá Acá conmigo el zorro A ver Voy a revisar ¿Me puedo agarrar yo también? No No, yo no me puedo agarrar ¿Y yo cómo subo? ¿Puede ser que tenga que subir Por la parte de arriba? Ah, no Tenía que dejarlo ahí Y el otro tiene que ir subiendo, ¿no? Ah, ya entendí Ya entendí, creo Ya entendí Cómo es que va Y ahora tengo que romper esto Para que pueda pasar el zorro Uy, más complicado Hacer todo esto, la verdad Se complica un poco Hacer todo esto Y ahora esta tiene que subir O se tiene que balancear, ¿no? Sí, esta se tiene que balancear un poco Salto Y ahora que tengo que romper esto Uno más Pero Eso es agua, ¿no? Sí Bastante agua Seguramente va a subir el nivel del agua Y el zorro va a poder llegar Y eso, ¿no? Está todo vivo Bajo, ¿no? El zorro me dijo que era por acá A ver, ¿qué hay por acá? No, por acá no es, ¿no? A ver, ¿por dónde es entonces? Está volviendo loco el zorro Que sí, que sí, que sí, que sí A ver, ¿por dónde es? ¿Por acá? No, no creo que sea por acá A ver, zorrito Está muerto de frío Ese zorro, a ver ¿Tienen para acá conmigo o qué? Acá no Ah, mirá, por acá no es 100% Acá no hay nada Tampoco puedo hacer nada con el zorro Ni nada Ni voleadora Ni nada Así que solamente me queda una opción Por acá, ¿no? ¿Qué es lo que hay por acá? Creo que sí, pero que me está siguiendo No, ella no va a poder cruzar por acá A ver, sí Está viniendo, pero no por donde vine yo Bien Estamos volviendo, lo sé Pero es que es el único lugar por donde se puede pasar ahora A ver Voy a ir más rápido Ah, que se puede ir más por acá Cierto, cierto, cierto Que acá fue en donde me morí Ah, pero si voy por acá Estoy volviendo por el mismo lado Así que por acá no es A ver Menos mal que no me Va, que no sé si te puedes morir abajo del agua Creo que no Vamos a revisar, a ver Vamos a comprobar la teoría esa Yo creo que hay más abajo, ¿no? O puede que no Puede que sea un poco más arriba También A ver, a ver, a ver Es que estoy nadando lo más rápido que pueda A ver, ¿qué pasa si voy por acá? ¿Qué hay por acá? A ver ¿Era por acá? Sí Era por acá Pero la pregunta de ahora es ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Esa es la pregunta del millón ¿Cómo hago para subir ahí arriba? Creo que por acá no es No, no pasa el agua A ver A ver el zorro Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Lo que hay por ahí, ¿no? No, no llega A ver Ahora Ahora A ver si necesito Un salto más alto ¿O qué? Ahí Ahí Y ahí está Pero por acá no habíamos venido ya Ahora le tengo que pegar a esto, ¿no? Pero ¿no va a estar difícil pegarle con el agua? Creo que sí A ver Este me viene siguiendo, ¿no? Creo que este me va A seguir todavía Sí, sí, sí Se lo puedo llevar Ahí está, mirá Como suba A ver Que venga para acá el zorro Y que venga también eso Ten en el piso Ahí está Ajá, ajá Ahora, ¿no? Ahora sí Mirá Ahí está No voy a llegar Ahí está Ahora para este lado Y esta Y la niña también Vámonos Solo le puedo saltar bien acá No Ah, sí, sí, sí Pensé que no llegaba Creo que tiene que haber saltado más ¿O no? A ver Voy a revisar si llego hasta ahí arriba Dame un segundo Ahí también va a venir conmigo, ¿no? Sí Viene conmigo también Esta Quiero saber si Si puedo llegar hasta ahí Voy a ir con el zorro Creo que recién Estás yendo con la niña, ¿no? A lo mejor fue por eso Porque no Ella no Ella no tiene tanto salto No, no, no Se quedó buggeado Se quedó re buggeado Ahí está Salto Salto, 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 salto Para este lado Para el otro Y Volvamos a saltar Ella salta, no Hasta que yo no salte Ella no salta No llego A ver Ella sí salta Si ella puede saltar Perfecto No, ella tampoco llega Ni ahí O yo sí llego Tengo que hacer algo ¿Le puedo pegar a esto? Hay algo que no estoy viendo, ¿no? La pregunta es qué Es lo que no estoy viendo Es que no hay nada Y si le doy ahí arriba ¿Qué pasa? Nada, tampoco Bien, gente Por abajo del agua no se puede Solo he intentado Tampoco tengo nada acá Que me sirva como para Subir o no No hay ningún espíritu ni nada Tampoco tengo una cuerda Como para poder lanzarle o no No tengo nada Así que hay dos opciones O este no es el camino O me he perdido A ver Voy a revisar No, por abajo tampoco hay nada A ver Vamos a revisar Si hay otro camino Por abajo del agua Ok No, no Pero es que El camino es 100% por acá Es 100% este el camino Así que no sé El camino es este 100% Lo sé Miren Por acá no hay nada Y por este lado Tampoco Tampoco ¿No? ¿Y qué pasa si rompo esto? ¿Se puede? A ver Voy a Voy a probar Ah, míralo Recién lo veo Ahora sí, ¿no? Ahora sí Recién lo vi Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que No está todo a la vista Gente No está todo a la vista Lamentablemente Si no hubiese sido Mucho más fácil Ahí se van escapando Con el zorrito Eh Continuamos No está todo a la vista Un buen día Un buen día se preguntó ¿Por qué el tiempo Se ha vuelto tan Desapacible? No tengo una idea Bien No hay nada por acá Y Bueno gente ¿Saben qué? Acá lo vamos a dejar Por el día de hoy Justamente en este punto Eh Recuerden que van a ser Como videos de media hora Cada uno Porque el juego Es muy cortito Así que van a ser Videos de media hora Más o menos Así que vamos a ver Si han llegado Hasta este punto Y les ha gustado No se olviden De suscribirse Y de darle a like Nos estamos viendo El día de mañana Con el siguiente Episodio de Never Alone Entonces gente Se me despidiendo Nos vemos Y Chau chau No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse